Bueno, vamos a trabajar sobre este paisaje, fijaros, tengo aquí, me gusta este paisaje, fijaros en el cielo en comparación a la nieve, aún así vemos que es un cielo promiso, agrisado, más oscuro, mucho más oscuro que la nieve, pero aún así hay una cosa, hay una cosa, una realidad, la nieve no es blanca, no es blanca, veremos, veremos que tiene un color roto, aparte de los colores que está refractando, su valor tonal no es el blanco, su valor tonal se acerca, es un gris que es muy pálido, pero no es el blanco. Fijaros en estas imágenes que tengo de apoyo, en gris y tenemos aquí una pequeña escala de grises, de acuerdo, es una escala de grises que mantiene una distancia proporcional hasta llegar al blanco, donde cerca del blanco he sumado un gris, para ver, situar las diferentes manchas de blanco de la nieve, la tendencia blanquecina de la nieve, nos situamos sobre estos dos últimos grises, fijaros, pero nunca ha llegado al blanco. Vamos a ver por el dibujo, venga, vamos a ver, si lo deseáis, lo que podéis hacer es cuadricular esta imagen y a partir de aquí ir componiendo a base mosaico el dibujo, y lo voy a hacer directo, voy a intentar más o menos por aquí voy a poner la línea esta que nos empieza ya el muro, lo pondré por aquí, levantaré el muro por a esta altura y ya todo esto va a ser cielo, la mitad la tengo por aquí aproximadamente, si no me equivoco, por aquí está aproximadamente la mitad, y voy a levantar un poquito más de la mitad, por aquí, por aquí, unas manchas por aquí, el terreno va cediendo, a la mitad ya empieza esta otra mancha más grande, hasta aquí, no hay que, esta mancha grande que tenemos aquí, no hay que hacerla muy grande, porque esto nos va, tenemos que tener esta distancia grande en este, porque esto nos va a, nos va a dar calidad en la fuga, en la profundidad del dibujo, al tener esta mancha más o menos ajustada en la proporción correcta, va a generar la sensación de espacio que necesitamos, también por aquí, más o menos, por aquí, por aquí, esto va a ser el trabajo de pincel, como siempre digo, y por aquí viene, esta mancha con una roca, por aquí, y se acerca por aquí, esto llega por aquí, manchas por aquí abajo, y se van perdiendo, por el exceso de nieve, aquí hay otra superficie con nieve, y las manchas, y aquí están las rocas que empiezan a escalar por arriba, hasta llegar, hasta aquí, hasta aquí, venga va, vamos, el muro, árboles por aquí, cuidado, hay que ver un poco la relación de volúmenes que se van generando, cómo se relacionan, tenemos un volumen aquí, que es este árbol, y tenemos esta mancha de aquí de hierba, que sobresale de la nieve, muy bien, pues si lo que hacemos es intentar centrar este con este, lo que se está sucediendo es que tenemos una mancha, que es esta, que reposa por aquí, otra mancha, tiene una continuidad, y entra por aquí, y nos hace un efecto de tenazas, esa es la mancha, que vemos es esta, esta es la forma que vemos, y aquí está la nieve, esta es la relación de manchas, de grupo, conjunto de manchas, sería esa idea, no separar esto de esto en relación, sino, esto lo veo con esto, veo esta, esta, esta manera de enganchar estas imágenes, por aquí, me llevo esta mancha por aquí, tenemos el muro que se separa de este conjunto de manchas, un poquito más de muro por aquí, las grandes, vamos a marcarlas para ya tenerlas presente, y pequeñas, no hace falta dibujarlas, pero bueno, más o menos así nos hacemos una idea, otra mancha aquí, otra línea por aquí, las piedras van encajando, vale, dejaremos esto así, sin explicar, ahora sí, por aquí parece levantar, un árbol, lo vamos a hacer un poco más grande, que no parece que a veces una arvestruz, por aquí hay hierba, esta abertura, y piedras que se rompen por aquí, y aquí, que están por el suelo también, un poquito, ahora aquí, aquí hay otro, hay una mancha triangular, así, y aquí, un poco a la derecha, perdón, a la izquierda, tenemos esta mancha más grande, así, y tendremos otra, que vamos a sacar ya de plano, más o menos repartimos así el espacio, es un, que he utilizado como referencia, no hay, yo no, como tengo más largo, que la imagen de referencia, pues lo, lo, lo escampo un poco, si lo hacéis con, los cuadrados proporcionados, tenéis que acortar, que no pasa nada, simplemente para que coincida, la proporción general, y manchas por aquí, se acercan aquí, y aquí, hay esta sensación, de que viene por aquí, y por aquí, manchas, por aquí, ya está, aquí una piedra, y, bueno, más o menos, aquí tomo ese dibujo, bueno, no hay que dibujar más, de lo necesario, nada, porque después habrá muchas cosas, que es un trabajo de pincel, y no quiero que el dibujo me force, y que el pincel al final, corra libre, y al fin, y ya de final, bueno, más o menos, más o menos, vamos a manchar, vamos a intentar repartir el espacio, las primeras manchas, no trabajaremos sobre el cielo aún, lanzaremos unas manchas más claritas, muy claritas, para romper el blanco del papel, que tampoco es blanco, empezaremos por un color más limpio, aquí un amarillo muy, muy, muy pálido, roto, un amarillo roto, no va a ser un, no va a ser un amarillo puro, roto me refiero a mucha agua, va a ser muy pálido, nos iremos, con este tono aquí, un poquito anaranjado, nos iremos aquí, por una zona más fría, esta zona va a ser más fría, y esto vamos a poner un poquito de, de llenta, y aquí un poco de azul, vamos a hacer una otra, vamos a trasladar esto, estas manchas por aquí, vamos a ver, vamos a hacer un espacio aquí, con la mancha, con las manchas que tenemos en la paleta, con exceso de agua, ya me va a servir, para hacer un gris roto, y ahora le voy a dar una tendencia, a este de aquí, le voy a poner un poquito de naranja, y más naranja, más agua, y voy a lanzar por aquí, y voy a poner agua por aquí arriba, para que no quede muy marcado, y ahora voy a poner un poquito más de naranja, y agua, y voy a lanzar un poco por aquí, bueno, esta zona de aquí, va a tener una tendencia amarillenta, y le voy a poner, un poco de amarillo, agua, agua, porque no quiero que es, que me dé un tono muy oscuro, muy, el gris no, no me ceda, en su oscuridad, por aquí, agua, y vuelvo a poner agua, por aquí arriba, no quiero que quede muy manchado esto, quiero decir que no quede seco, y que hay un, se me solapen aquí, los niveles de, las naranjas, niveles de acuarela, y por aquí lo lanzo, por aquí, por aquí, y por aquí, así, voy a coger un poco de carmín, un poco de carmín, y lo voy a llevar por aquí, esta parte de aquí, aquí, un poco de amarillo, esta parte de aquí, con agua, y esta parte de aquí más fría, estas mismas manchas aquí, y voy a poner cobalto, agua, y enfriaremos esta parte, es más atmosférico, fijaros, así, más, esto con un mop, es más que suficiente, así, bueno, voy a coger un poco de cobalto, agua, y voy a irme a unas partes de por aquí, para enfriar, realmente, y que no quede tan plano, la realidad es que no, todo es el mismo color, tiene que quedar plano, y aquí un poquito, también, un poquito de frío, y, a lo lejos, aquí, por aquí, y aquí, y aquí, un poquito más, un poquito más, aquí, así, y, bueno, no nos pasemos, pero más o menos esa es la idea, por aquí también, así, para esto, que seque, un segundo, antes de que seque, voy a poner un poco de naranja, esta parte de aquí, quiero exagerar la sensación, y, ahí se queda, dejamos secar, venga, vamos a continuar, ahora con, las rocas, porque es el siguiente nivel de gris, el cielo es más oscuro, aunque aquí se escurricen un poco las, las piedras, vamos a empezar por aquí, y después ya escurriceremos, vamos a buscar un color, con el ocre, voy a coger el ocre, ocre, un poco de naranja, y el siena tostada, voy a darle un tono más roto, con el, con el azul, lo llevo a un lado, y aquí, y, más naranja, agua, más naranja, vamos a ver, un poquito más de naranja, y ocre, así, un poco de rojo de carne, y naranja, así, voy a contrapelo aquí, porque genere, algunos efectos, porque esto va a ser un poquito más oscuro, con lo que no me preocupa, taparlo, por aquí, y, ya voy a poner algunas manchas para piedras, voy a poner un poco más de, carmín, por aquí, por aquí, y, aquí, un poquito más, un poco de azul, guiar un poco, también va a escurecer un poquito más, que esta parte de aquí es un poco más oscura, voy a repartir por aquí, bueno, no voy a trabajar ahora esta parte, pues, un poco más de azul, para escurecer un poco más, esta parte de aquí abajo, y esta de aquí, voy a manchar cuatro piedras, por aquí, un poco más de carmín, y, 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 y otra, un poco de agua, por aquí, vale, manchas por aquí, así, son más oscuras ya, ya es más oscuro, por aquí, ya está, bueno, ahora voy a trabajar el cielo, voy a coger este pincel, voy a limpiar un poco la paleta, y ya vamos allá, voy a poner un poquito de cobalto, y un poco de amarillo, un poquito más, un poquito más de carmín, un amarillo, y un poco de neutral tint, y un poco de neutral tint, más amarillo, y voy a probar el gris, bueno, más o menos, voy a preparar más, neutral tint, aquí, voy a poner un poquito más de carmín, cobalto, voy a poner este carmín, y un poco de amarillo, agua, y vamos allá, sí, y un poco de amarillo, Amarillo Agua Y vamos allá Voy a poner un poco de humedad por aquí Que toque un poco porque así se va a contaminar un poco este color tierra y el color del cielo Aquí ya me interesa Y que se recorte así Como aquí hay vegetación y hay oscuro Puedo entrar un poco con el cielo por aquí Y aquí también que se contamina un poco esta mancha Venga, voy a poner un poquito de neutral tint Y voy a dar unos toques por aquí Así Y por aquí Está bueno, eso va a ir integrando Así Y ahora un poquito de amarillo o quizás naranja Quito el exceso de humedad Por aquí arriba Un poco Solo para dar una sensación de luminosidad De luz por aquí Así Que se vaya por aquí Así Voy a coger este pincel Ya que estoy aquí Por aquí Voy a coger un poco de naranja Naranja Y voy a recordar un poco el tono de naranja por aquí Por aquí Por esta parte de aquí Y Voy a coger un poco de naranja Voy a ver Un poco de naranja No Así Venga, vamos a dejar secar esto, bueno ya tenemos seco, aquí tenemos unas gotas y explosiona, esto a veces queda bien dejar unas gotas que explosionen porque genera un poco de ruido, de atmósfera, si es muy exagerado, cuidado, yo con el dedo puedo quitar un poco el exceso, pero bueno, no importa. Voy a trabajar ahora la zona de las hierbas, árboles lejanos, para empezar a entrar ya con la parte del dibujo y acercarme ya por esta parte aquí. No quiero que quede muy marcado, con lo que voy a hacer un poco de chuchu con el spray, voy a sprayar con agua por aquí, voy a humedecer y para que un poco se pierda los bordes de de las manchas que voy a hacer, ¿de acuerdo? todo, vamos a por un tono, vamos a por un tono, vamos a por un tono un poco terroso, voy a coger por aquí y por aquí, así, voy a coger el perla y he hecho esta mancha de aquí, voy a coger sombra natural, sombra natural, este gris ya es un poco más intenso, ultramar, neutral team, un poco de ocre, así, un poco de ocre, con naranja, naranja y neutral team, voy a ver si esta mancha ya me va bien, más o menos, le voy a dar luz, con el naranja le voy a dar luz y con este tono le voy a ir alejando, enfriar un poco y parando con estos dos, una mancha, así, 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 también quiero un poco de humedad por esta zona de aquí, para que fluya con la parte de nieve un poco, así, más que nada es porque no quede muy definido, muy, muy, muy enfocado, poquito más de neutral team y arriba y eligeramos y aquí apretamos con el neutral team, sombra natural, ultramar, 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 ahora aquí, vamos, estoy tentado a utilizar este, neutral team, ultramar, con el sombra natural, voy a trabajar por aquí, aquí, sí, 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 aquí también, más naranja, y aquí una línea por aquí, en el trotín, sombra natural y en el trotín, sombra natural aprovechamos ya que estamos con estas manchas para entrar dentro de las líneas de las piedras, podemos hacer esto así y también con un pincel, un perla, humedecido, podemos entrar con humedad y que esas manchas que estamos haciendo por aquí se vayan filtrando. Tiene que ser más oscuro igualmente, pero bueno, por aquí, voy a dar una pincelada aquí así, por aquí, y aquí vamos. Y aquí se levante un poco esto. Así. Anchas. Más o menos por ahí. Y aquí, sombra natural en la mezcla y atacó así. bien. Más o menos por ahí. OK. Enchqucampación. Y aquí vamos a estudiar içeris schooling en la mezcla, pues AD, y aquí vamos a usar Neutrotin, para escurecer un poco, dando manchas oscuras por aquí, y un poquito por aquí, y por aquí. Aquí se pone el dedo, así. Y lo mismo, algunas manchas. Y lo mismo. Ahora voy a poner un chuchillo aquí. Creo que demasiado dibujo, demasiado ilustrado. Ahora aquí unas manchas, acá por aquí. Si era tostada, directamente. Así. Un poquito por aquí, también. Una mancha por aquí. Así. Bueno, venga, vamos a seguir. Unas manchas. Voy a poner naranja aquí. Y sombra natural. Y me voy por aquí abajo. Otro chuchillo. Por aquí abajo. Así. Se funda un poco. Más intenso. Voy a poner... Cuando quiero intensidad, voy a poner un poco más de Neutrotin con el naranja. Voy a dar más intensidad por aquí. Y este va hacia atrás. Con naranja Neutrotin. Y aquí tenemos unas manchas más oscuras. Por aquí. Y aquí también. Un poco por aquí. Y aquí. Tapo. Aquí cierro esto. Quiero hacer una mancha grande aquí. Voy a poner un poco más de luz. Con el naranja. Y voy a lanzar el pincel. Así. Y complemento. Complemento la mancha. Este dibujo. Esta parte de aquí un poco más oscura. Este dibujo de arriba. Naranja Neutrotin. ¡Ah! Y arruin. Un poco más de luz. Un poco más blanco. Un poco más de luz. Sí. Sí. Un poco más de luz. Una vez que le Designas esté contigo. ¡Ah! Vamos a poner un poco más de luz. Vamos a recuperar la forma por aquí, por aquí y nos vamos por allá. Un poco de mancha, que se nos une por aquí abajo, y vamos a poner un poco más de granja y ocre, una mancha aquí, el exceso de pintura y este color que acabe. Copiando aquí el tono. Vamos a dar espacio aquí. Aquí lanzo el pincel. Esto es dibujo. Aquí se acumula la información porque la superficie aquí se sube y aquí se repliega, hace una pequeña valle y vuelve a subir por aquí. Y volvemos a cambiar el tono un poco más oscuro. Voy a ponerle también ultramar. Y aquí volvemos a oscurecer un poco esta mancha. Aquí quiero un poco de humedad. Parte de aquí. Así. Más ultramar. Sombra natural, ultramar y vamos a ver. Nos sale esta mancha como queremos. Así que se funda un poco. Y nos vamos un poco más para abajo. Y otra. Lo más importante es respetar la parte de la geografía que sube y baja. Después si esta mancha está aquí un poquito más aquí. Bueno, si no, no es más o menos. No nos preocupes para esto, pero sí que para el general sí. El autismo general de esta forma que hace el monte aquí, que hace este prado. Sí que hay que respetarlo. Aquí se acumula la insonuación. Y aquí se libera. Un poquito más de humedad para abajo. Por aquí. Vamos a darle un poco más de margen por aquí. Neutraptil. Un poco más intenso. Aquí hace falta una mancha. Así. Nos replegamos un poco. Aquí. Y otra mancha por aquí. Ahora voy a poner un poco más de naranja. Y hacia allá. Y aquí también. Lo ponen aquí. Que se junten aquí. Y aquí hay otra mancha. Sombra natural. Vamos a poner un rascado. Y por aquí. Seco, exceso de pintura. Y voy a hacer un rascado. Voy a agotar el pincel un poco. y voy a venir por aquí, así, rascado por aquí, otro rascado por ahí, venga, vamos a darle un poco de oscuridad también a esta zona de aquí, que ha bajado, ha ido moviendo a la pintura, ya podemos trabajar un poco más estables, no hay tanta humedad, y en la base estos puntos, voy a poner un poco más de azul, un poco por aquí, por aquí, y por aquí. Venga, vamos a ir avanzando hacia la derecha, recojo un poco de color, y aquí otras manchas, necesito un poco de humedad, un poco de humedad por aquí, sombra natural, sumo, sombra natural, neutro natural, esta mezcla de aquí, más intensidad, un poco de neutro tin y naranja, y volvemos a bajar. Más intensidad, sombra natural, neutro tin. Y aquí quiero un poco más de color, he ido apagándose, y aquí he ido bajando la humedad. Aquí el contrapelo, disparo esto, un poco más de naranja. Aquí hay un poco más de naranja, y aquí hay un poco más de naranja. Aquí hay un poco más de naranja, y aquí hay un poco más de naranja, y aquí voy a dar unos toques. Aquí hay un poco más de naranja, y aquí hay un poco más de naranja. y un poquito más oscuro rasqué y aquí también y aquí un poco más de presencia con más oscuro el tortini, nos vamos a esta parte de aquí más oscuro el tortini naranja más el tortini esto prácticamente oscuro un poco de chiu chiu por aquí voy a tapar aquí esta parte y así bajamos y un tortini naranja otra vez y un poco de sombra natural tiro pigmento y todo el mundo para afuera por aquí ranja por aquí seco abro un poco y algunos ruidos por aquí voy a el tortini con naranja y voy a tirar un poco de ruidos por aquí así aquí más naranja un poco de chiu chiu por aquí unas manchas más perla ahora quiero meter más humedad que perla y otro pelo y otro más accidental mejor falta mucho más ahora por aquí por aquí voy a nutrir un poco más esta parte de aquí un poco pobre vuelvo a poner pigmento por aquí y me voy para allá ultramar y algunas manchas más oscuras por aquí esto no tengo humedo yo por aquí unas manchas así vamos a secar esta parte de aquí no la toco más ahora y ahora voy a poner un poco de humedad por aquí voy a poner más neutro que tiene en la mezcla y voy a trabajar un poco más esto por aquí voy a dejar la mezcla me voy por aquí vamos a dejar aún faltan sombras no quiero meter más de lo necesario voy a coger el naranja y voy a poner un poco de naranja por aquí aquí esta línea de aquí lo voy a dejar así voy a dejar secar voy a dejar secar esto antes voy a poner voy a poner una línea de tono aquí vamos a dejar secar esto bueno vamos a hacer ahora las sombras y después ya ya retocaremos tocaremos también un poco es algún pincelada de seco y tocar los grises aumentar aquí el tono digamos el aumentar el gris o oscurizar más esta zona de aquí y ya retoques líneas y un poco de dibujo ok vamos a por las vamos a por las sombras vamos a humedecer un poco todo chuchu por todas partes humedecer voy a suavizar un poco esto humedezco y paso un poco voy a coger el perla y voy a poner neutral team Un poco de ultramar y un poco de carmín. Vamos a ver. Un poquito más de azul. Líneas por aquí. Líneas por aquí. Un poco más azul. Y un poco de claro. Un poco más azul. Ultramar. Carmín. Neutraltín. Neutraltín. Reagua. Rebajar. Aquí hay una línea intensa. Quiero un poco más de humedad aquí. Cuidado. Aquí así. Y un poquito más de humedad aquí. Un poco más de humedad por aquí. Y un poquito más de neutraltín. Y un poquito más de neutraltín. Y un poquito más de humedad aquí. Un poquito más. Aquí quiero que se funda más la pincelada. Ahí. Muy difuso esto. Vamos a ver. Aquí. Un poquito más de neutraltín. Un poco más de humedad también. Cuidado. Y el traltín. Un poco más de humedad también. Y aquí. Es carmín. Una mancha más visible aquí. Por aquí. Aquí también. Mezco un poco por aquí. Y aquí. Y aquí. Y hay una línea así. Bueno. Nos pasemos. Voy a coger este pincel. Mezco aquí. Y esta parte de aquí. Un poco más azul. Más frío. Esta parte de aquí. Esto. Así. Así. Esto está pegando mucho. Por aquí también. Un poquito más por aquí. Llego lejos. Voy a omenecer un poco por aquí. Con cuidado. No se despierte mucho el color. Un poquito más de carmín. Ultramar. Neutraltín. Y aquí. Uno más. a mí. Otra. 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 Lo que se va a hacer. Otra. Otra. Unos bices por aquí, ya que se ha manchado el pecho, y voy a intensificar algunos ya por aquí, con la perla, más intenso aquí, y aquí que ha bajado la intensidad, aquí voy a dar una mancha más, un poco de carmín, y aquí, así, voy a bajar la intensidad, ya marco un poco más aquí, y aquí, ahí se queda. Voy a humedecer un poco, aquí falta una mancha, aquí me falta una mancha de gris por aquí, y ya está, y explicamos este pequeño descenso del suelo, así, voy a coger, humedecer un poco, aquí arriba, hay un poco más de gris, aquí, un poco más de gris, veo mi EC por aquí arriba, y aleatorio, así, voy a poner neutral thin, con naranja, neutral thin, con ultramar, sombra natural, y voy a intensificar aquí arriba. y ahora aquí, voy a coger el peorla, y otro thin, y ahora aquí, voy a coger el peorla, naranja, neutral thin, sombra natural, y más neutral, ah, ahí está, neutral thin. Voy a darle bastante fuerte aquí con esto. Voy a darle un poco más por aquí, aquí un poco más por aquí, aquí un poco más por aquí, voy a secar el pincel, hago un rascado por aquí, rascado, y un poquito de rascado por aquí también, clic, bueno, lo usaremos, y aquí también. y aquí un rascado que venga de fuera, así. venga, ultramarra esta mezcla de aquí con un poco de carmín, y vamos a hacer un poco de dibujo por aquí. hacemos un poco de rascado, y haremos un poco de rascado, y haremos un poco la sombra de este dibujo aquí. y aquí un poco de rascado que venga de fuera, y aquí un poco de rascado por aquí. y aquí un poco de rascado por aquí. ya está. que queda. y haremos una línea, y otra línea, Algunos puntos por aquí... Ruidos por aquí... Y ahora con el pincel quitar un poco de tono por aquí... Si queréis, cogemos un poco de wash y lanzamos un poco de grease por aquí... Voy a coger un poco de grey of grey, que es un gris ya muy pálido... Este tono ya me irá bien para este punto de aquí... Un poco por aquí... Y directamente al tubo... Y aquí... A ver si... Con este pincel... Voy a coger... Sombra natural... Un poco de ultramar... Le voy a dar un poco más de cuerpo a este arbusto por aquí... También... Por aquí... Así... Bueno... Ahora si queréis, podemos hacer algunas... Unas marcas por aquí... Unas marcas por aquí... Y ya, vamos a hacer algunas líneas por aquí... Y ya... Y ya... Y ya... Y ya... Gracias. 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 Bye. Gracias. 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 con el sombra natural, y quizás, un poquito más, reforzar uno por aquí... Sí, hay una línea que atraviesa por aquí que no la voy a poner, pero igual me hace falta algunos oscuros por aquí atrás, y un poco más oscuro aquí, y alguno más oscuro por aquí, así, y aquí, esta mancha, por aquí, así. Es todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!